Hey, hey mami, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. W con Yandel. Si el momento se dio, aprovechalo. Disfrútalo y apaga el fuego. Si el momento se dio, aprovechalo. Disfrútalo y apaga el fuego. Mi negra no tiene fallo. Mis zapasas con canto el caballo. Si fronteas con W, pica los gallos. Te voy a llevar a pasear al pelado. Estar contigo es como comer surro de vallo. Si trabajo, contigo yo viajo. Bella la cara, rica pa' bajo. Dale cuca me voy a, contigo yo encajo. En el coño se mira, lo que Wisin te traga. Si el momento se dio, aprovechalo. Disfrútalo y apaga el fuego. Si el momento se dio, aprovechalo. Aprovechalo. Disfrútalo y apaga el fuego. Huele señorita con mucho respeto. Eso se ve bueno y pa' mi no hay freno. Ella es la reina del baile, la dueña del veneno. Y el party está lleno, ella marca el terreno. Baila duro como el trueno, le encanta como yo suelo. Mami, yo acepto. Me encanta tu concepto. Tu cuerpo, tu cuerpo, todo es perfecto. Ajá. Con el ritmo teniendo. Ajá. Si el momento se dio, aprovechalo. Disfrútalo y apaga el fuego. Bueno. Bueno. Amiga, hay un refrán que dice. No des para mañana lo que puedes hacer hoy. Tú me dices qué hacemos. No des para mañana. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Doble Hugo el sobrevillete. Y Andal. Y Andal. Nuestro terrestre. Y Andal. Y Y. Víctor El Nasty. Navegando. En la nave. En la nave. ¡Suscríbete al canal!